Hola, soy Marina Cetarot, te doy la bienvenida a este hermoso video de amor. Si vos tenés sol, ascendente, luna, Venus o casa 7 en Leo, este mensaje va a ser para vos. Hoy vamos a estar grabando un video que responde a la encuesta que ganó este mes para los videos de los signos, que es que siente por mí en este momento la persona que tengo en mente, mi persona específica. Te cuento cómo va a ser la lectura. Primero con este oráculo vamos a pedir un mensaje general para vos y tu relación. Después vamos a estar usando este otro oráculo para ver cómo está la situación ahora, que es lo que hacemos para que veas si la situación refleja o te resuena o no. Y después sí vamos a arrancar con las preguntas. Es importante que te fijes si resuena o no, porque siempre digo que como son lecturas generales siempre está bueno adaptar lo que tal vez no nos sirve, pero nunca está bueno forzar la lectura, entonces por eso hacemos la confirmación. Vamos a empezar entonces mezclando el oráculo. Mientras tanto, si es la primera vez que venís al canal y todavía no lo hiciste, te pido, consideres suscribirte y darle like al video porque nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube. A ustedes no les cuesta absolutamente nada y después si les haces clic en la campanita te avisa cada vez que subo un nuevo video. Las partes de los signos que vemos siempre o los lugares, digamos, en la carta son Sol, Ascendante, Luna, Venus y Casa 7. Las podés buscar gratis en internet. Vamos a mezclar. Me gusta hablar mientras voy mezclando el mazo, así quedan las cartas bien mezcladas. Y ahora que están mezcladas lo que vamos a hacer es intencionar el mazo. En esta parte lo que te voy a pedir es que respires. Si vos estás cruzado de brazos o de piernas ayuda y debes cruzarse para recibir mejor la lectura. Vamos a ver el mensaje del oráculo primero. Si necesitas un poquito más de tiempo, Kale, podés hacer pausa al video. Nosotros vamos a arrancar. Esta quería salir. Vamos a juntar el resto del mazo. Y ahora vamos a ver el mensaje que salió. Muy hermoso. Puede ser que si ves plumas blancas, esta persona por la que vos me preguntas esté pensando en este momento en vos. Si ves la luna llena o si está cerca de la luna llena también. Y puede ser que cada vez que vos mires a la luna, esta persona la esté mirando también. También los mensajes. Que tengan que ver con cuestiones, cartas, los mensajes escritos. O por ahí vos vas caminando en la calle y te podés encontrar textos escritos que pueden ser una señal de que esta persona en este momento está pensando en vos. El mensaje que tiene esta divina carta, que la verdad es que es muy linda, muy pacífica. También puede ser que esta persona mire las nubes y busque formas en las nubes. Y esas formas que mira le hagan acordar a vos. Los mensajes que tienen en la carta es muy linda y dice, puede que no siempre entiendas por qué algunas cosas sucedan. Sin embargo, siempre hay un propósito más alto a los eventos de tu vida. A través del caos una bendición será revelada. A través del caos una bendición va a ser revelada. Es importante entonces que confíes en el universo, que le des tiempo a las cosas. Porque puede ser que haya mucho más de lo que esta persona esté dispuesta a revelar en este momento. Y también es importante cuando sale este mensaje que te acuerdes que la vida no es que las cosas te pasan a vos. Sino que la vida a través de vos, la vida es para vos. Todo lo que pasa es para vos y para un propósito más alto. Entonces está bueno que lo tengas en cuenta porque si estás atravesando un momento que es difícil, va a pasar. Así que está bueno que lo tengas en cuenta. Este es el mensaje muy lindo para vos. Vamos a dejarlo acá y arrancamos con la primera parte que es para ver si te identificas o no con la lectura. Si esta parte te identifica, como te decía hoy, te invito a que te quedes y si no, te invito a que te fijes los otros aspectos de tu carta. Vamos a utilizar primero estas dos como significadores. Es decir, que los van a representar a ustedes. Vamos a dejarlas así. Y vamos a mezclar. Seguí a pedir que te concentres en tu persona específica. Pienses en su nombre, en su signo. A veces recordar qué es lo que más te gustó de esta persona. Imaginarte que te está mirando a los ojos. Muchas veces sirve un montón. Vamos a mezclar las cartas y vamos a pedir tres. Vamos a intencionar el mazo. Si necesitas un poquito más de tiempo, también le podés hacer pausa al video. Yo voy a arrancar. Vamos a pedir tres cartas. Una más. Y vamos a juntar el resto. Y vamos a mezclar bien. Vamos a mezclar bien. Las cartas. Ahí está. Y ahora vamos a ver qué nos dicen sobre tu situación. Bueno. Salen juntos, pero no se están mirando. Ahí ya. Bueno, puede ser que tu persona específica... Mira, aparecen cartas que tienen que ver si tiene un hijo adulto o si está haciendo cargo de un padre. Es algo que lo tiene como muy presente. Es una persona que está mirando a alguien que no sos vos. Y vos te quedaste pensando en algo como... Yo siento que acá vos no sentiste que era su prioridad. Entonces, como que te parece mejor apartarte. Esta persona en este momento no puede acercarse hacia vos. Tiene los caminos bloqueados. Porque se está teniendo que hacer cargo de algo que es importante en su vida. Que tiene que ver con otra persona. Puede ser un hombre, si tiene un hijo adulto. Puede ser un jefe. Puede ser alguien importante en su vida. Y a vos estás como... Lo que vos estás viendo es que esta persona no... Pudo no haber sido fiel o pudo haber hecho una promesa que no cumplió. Y es como que vos te quedaste esperando un montón de cosas que no llegaron en su momento. Entonces, puede ser que vos pienses o estés pensando ahora que es demasiado tarde. Vamos a ver si es así o no con las cartas. Pero... No es que esta persona... Yo acá siento que no es que sea mala persona o que no te dé prioridad. Sino que es como que la vida le pasó por encima. Porque tenía cosas que resolver. Vamos a... Dejar las cositas. Las cositas. Vamos a dejar las cartas un poquito acá para ver cuáles son. Justo decía cositas porque me acuerdo que hablaba de que a través del caos una bendición se va a revelar. Me piden también que estés un poquito atenta con mensajes que pueden llegar. Porque esta persona, su corazón está puesta en vos. Pero también en este otro vínculo. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver cuáles son los sentimientos de esta persona hacia vos ahora. Y después lo que vamos a hacer es pedir un consejo para vos. Y para terminar vamos a pedir mensajes. Vamos a hacer tres preguntas rápidas al oráculo a ver qué tienen para decirte. Puede ser con respecto a la situación o no. En general cuando no tiene que ver con la situación puede ser que sea más útil. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los mensajes. Entonces arrancamos con la mezcla. Este mazo me lo compré gracias a ustedes. Así que estoy súper, súper agradecida porque son hermosas estas cartas. Me sirve un montón. Tanto en cafecitos como en Paypal. Cada vez que aporten, por más chiquitito que sea, todo suma para comprar mazos. Y eso sirve un montón. Ahí está. Vamos a intencionar. Y vamos a ver cuáles son los sentimientos en este momento. Hay muchos que les sirve preguntar bajito cuáles son los sentimientos en este momento. Y pensar en tu persona y que como si te estuvieran mirando a los ojos sirve un montón. Vamos a intencionar. Ahí está. Si necesitas más tiempo le puedes hacer pausa al video. Yo voy a pedir cinco cartitas. Esta quería salir. Me dicen que mezcle un poquito más para sacar las otras dos. Necesito otras dos. Después las voy a ir dando vuelta. Acá. Listo. Bueno. En el fondo nos quedó un lado invertido. Este arcano mayor que es la luna. Vuelven a aparecer perros. Así que puede ser que las mascotas sean importantes en tu relación. O que haya algo con una cuestión de fidelidad que hayas tenido miedo. Pero. Como fondo del mazo esta carta nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. Si esta persona por ahí se muestra feliz. Puede ser que sea una fachada que hace. O tal vez para convencerse a sí mismo. O también para demostrar al mundo que no está sufriendo una cuestión. Que yo siento que es bastante complicada. En este caso vamos a ver que nos dicen las cartas con sus sentimientos para vos. En este momento puede ser algo con la madre también. O con emociones cíclicas que se repiten y que hay que tener paciencia. Pero vamos a ver que nos dicen las cartas. Me refuerzan lo de la paciencia. Ahí fuerte, fuerte. Bueno. Esta carta estuvo saliendo un montón. Así que yo estoy re contenta. Porque quiere decir que mis consultantes o quienes están viendo estos videos. Están aprendiendo a valorarse. Y a ponerse encima de una situación que les dio dolor. Y que están aprendiendo a poner límites. Para que todo funcione a su favor. Bueno, entonces estoy contenta. Es una carta que está saliendo un montón. Y que es una buena señal para todos ustedes. Tenemos dos cartas que hablan de almas gemelas. Cuando salen juntas. Y una carta que habla de destino. Entonces es un buen mensaje. Pero. Que nos dicen las cartas que esta persona está dudando. Siente mucho deseo. Es como. Para esta persona vos sos su mundo. Pero. Sos su mundo ideal. Pero acá. Es como. Yo siento que las cosas de la vida. Las cotidianidades. Es como que lo pasaron por encima. Y no supo cómo. Cómo plantear esos límites a la afuera. Para poder acercarse a vos. Como vos te mereces. Sin embargo es alguien que quiere estar con vos. Yo siento que esta persona de alguna manera te estuvo. Ocultando situaciones. No porque sea mala persona. Sino porque creía que te estaba protegiendo de esa manera. Y muchas veces también es alguien que miente por omisión. No es que le gusta mentir de forma flagrante. Pero que oculta algunas cosas que son muy importantes. Ejemplo. No digo que sea el caso. Pero es como por ejemplo cuando te dicen que. No te dicen que están casados. Por ejemplo. Y vos decís. Pero. Quieren tener una relación. Pero no te dicen que estaban casados. Por ejemplo. O que tiene una expareja que le está haciendo la vida imposible. No te mintió. Pero no te dijo algo que era importante para vos. Y tenías que tener una relación. Yo siento que hubo mucho dolor acá. Sin embargo. Es lo que piensamos. Mira justo hice el corte para empezar a mezclar. Y me quedó el dos de copas. Que es otra carta de almas gemelas. Entonces. Vos sos muy importante en la vida de esta persona. Y por más que no te lo haya dicho. Sos. Sí. Importante. Yo siento que hay muchas cosas que te tendría que haber dicho. Y no te las dijo en su momento. Y eso es algo que le va. A generar problemas en su momento. Está dispuesta a ponerle fin a todo eso. Pero vamos a ver qué hace. Quiero pedir un consejo para vos. Esta persona está sintiendo que. Mira. Tenemos una carta de destino. Y tenemos esta carta de los enamorados. Que también tiene un ángel. Como diciendo que vos fuiste alguien. Que siente que el destino. Siente que el destino. Te trajo su vida. Para enseñarle cosas que son importantes. Entonces. Hay que tener en cuenta que. Si alguna vez te mintió. No lo hizo por mala persona. Sino porque. Pensaba que te estaba protegiendo. Yo sé que no está bueno escuchar eso. Pero es lo que dicen las cartas. Vamos a ver qué más nos dicen. Vamos a mezclar. Vamos a pedir un consejo para vos. Y después vamos a cerrar con. Las lecturas del oráculo. Magia simple. Se llama el oráculo como para pedir tres. Tres cartas libres. Que va a estar bueno para. Si se lo quiere saber. Vamos a pedir cinco cartas de acá. A ver qué te aconsejan hacer. Con respecto a esta situación. Uno. Una más. Cerramos. Esta carta. Lo que el mensaje que me está dando. Es que confíes. En lo que vos hiciste. Si hiciste afirmaciones. Si hiciste plegarias. Te portaste. Te portaste bien. Entre comillas. Hiciste lo que vos sentís. Que tenías que hacer por esta persona. Todo eso va a rendir sus frutos. Aunque no sea el momento. Va a rendir sus frutos. Porque vos. Mereces lo mejor. Y está por llegar. Porque es algo que vos. Ya en algo. En lo que vos. Trabajaste mucho. En tu. En tu. Intetioridad. En tu espiritualidad. En. Todo lo que tiene que ver. Con la seguridad emocional. Todo lo que vos hagas. Para mejorar eso. Va a rendir sus frutos. Por más que tarda un poquito. Está llegando. Porque son los frutos. De tu trabajo. Acá. Hubo una oportunidad. Que vos sentiste. Que tuvo partida. Una oferta. Que no llegó. Y nos dicen que. Confíes. En que. Va. Va. A. A. A rendir sus frutos. Aunque no sea el momento. Porque acá. Con esta persona. Hubo un ciclo que no se cerró. Por más que esta persona. Actúe de forma. Bastante gélida. Porque yo siento. Lo que es lo que siento. Con estas cartas. Es alguien que no puede. Dejar de pensar en vos. Aunque lo quiera. Es como que no importa. Lo que esté haciendo. No importa. Quien esté. Siempre. Siempre está pensando en vos. Porque sabe que hay un ciclo. Que no cerró. Y no va a encontrar la paz. Hasta que no lo cierre. Entonces vos tenés fecha. Y lo que vos hiciste. Por esta persona. Va a rendir sus frutos. Porque es alguien que sabe. Que tiene una deuda kármica. Con vos. Que es importante. Y lo digo. Por encima. Justo sale. Atrás del destino. Y yo siento que es algo que. Lo va a cumplir. Porque lo merece. Este es alguien. No. No. En las cartas. Que te acuerdes. Que se fue. Esta persona de su vida. No lo hizo porque quería. Sino porque las circunstancias. Que estaba atravesando. Eran muy difíciles. De sobrellegar. Y te quería proteger. Pero. Nunca dudes. Del amor de esta persona. Porque es alguien que se fue sintiendo un montón. Y tiene que dejar cuestiones difíciles. Para. No. No le fue fácil. Lo sufrió. Y es alguien que está pensando en acercarse. Porque quedan muchas cosas pendientes. Y le está poniendo fin. A todo este dolor. Para acercarse a vos. De una forma muy agradable. Muy positiva. Porque sabe que con vos. Está la felicidad. Y sabe que vos sos esperanza. Mirá que linda forma. De terminar. Esta parte de la lectura. Justo que te decía. Me encanta cuando las cartas. Confirman el mensaje. Que estoy diciendo. Tenemos cercanos mayores. Muy importantes. Y tenemos un montón. Que nos hablan de que vos. En la vida de esta persona. Sos un fuego que ilumina. Sos la luz. Sos la esperanza. Es la carta de la esperanza. Y te considera como alguien puro. Y que tiene mucho para dar. Por más que esta persona. No quiera. O no se atreva a. A hablar. Es alguien que piensa mucho en vos. Es alguien que te aprecia. Que te quiere. Y no es solo lujuria. Si bien. Si hay mucha pasión. Es alguien que te piensa. Porque vos sos el mundo de esta persona. Por más que no te lo quiera decir. En este momento. Es alguien que está pensando en vos. Muchísimo. Y en cualquier momento. Va a ponerle fin a toda esa. Puede ser que haya habido. Incluso victimismo. O una situación que no estuvo tan buena. Pero. Acordate. Que esta persona. Le está poniendo fin a toda esta negatividad. Todo este pesimismo. Todo este. Mundo interno. Complicado. Que tuvo. Para acercarse a vos. De una forma más concreta. Esta vez. Vamos a ver. Qué nos dicen las cartas. Con respecto. A las preguntas. Que quieras hacer. Te voy a pedir. Que pienses en tres preguntas. Y le vamos a pedir a esta orácula. En general. Responden. Sí o no. Y cuándo. Pero. Vos hacéis la pregunta. Que más. Te llame la atención. Le vamos a preguntar. A ver. Qué nos dice el oráculo. Vamos a pedir tres cartas. Tres cartas. Uno. Dos. Y tres. No las vi. No las vi. Vos me viste que no las vi. A ver. Te voy a pedir que te concentres ahora. Tenemos una, dos y tres. Y a dar la vuelta. Primero vamos a empezar con esta. Te dice que. Sí. Pero no. En este precisamente. Es como que. No. No tengas mucho. No te desesperes. Porque va a venir. Pero no. En este momento. Si querés todo ya. Es como que no va a suceder. Ahora. Pero sí va a pasar. Porque es. En cualquier. En cualquier momento. En cualquier momento. Está mucho más cerca. De lo que vos creés. La segunda pregunta. Te dice que es complicado. Porque hay muchas vueltas. Y muchas cuestiones. Que hay que resolver. Se va a resolver. Pero es complicado. En este momento. Y la última. Qué lindo. Terminar la lectura. Con un sí. Es un sí. Y con esto. Cerramos la lectura. Del día de hoy. Si te gustó. Por favor. Te pido que le dejes like. Al video. Y te suscribas. Porque nos ayuda. Un montón. A todos los que. Hacemos esto acá. En YouTube. Voy a dejar también. La lista de reproducción. En la que estoy subiendo. Todos los mensajes. De esta nueva serie. Así podés fijarte también. En los otros aspectos. De tu carta. Es el segundo video. De esta serie. Que estoy grabando. Pero ya los voy a ir subiendo. Todas. Así que los vas a ver. A medida que vaya. Actualizando. La lista de reproducción. Ahí está. Me atreve. Bueno. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.